Desmontan una red que defraudó hasta 1,5 millones de euros a compañías aseguradoras. El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras da su apoyo unánime al sector de la estiva. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, preside la reunión del plan de feria para comenzar a darle forma. Celebrado en Algeciras el 18º Encuentro de Profesionales de Salud sobre el Diagnóstico de Cáncer de Próstata. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal que estafó de manera masiva a compañías de seguros a través de la simulación de sinistros para obtener indemnizaciones por incapacidad temporal. Presentaron informes médicos presuntamente falsificados de 25 hospitales y centros médicos del Servicio Andaluz de Salud. En total simularon la existencia de 330 accidentes y han sido detenidas 144 personas, principalmente en la provincia de Cádiz. Se contrataba con determinadas compañías de seguros una póliza de salud y a partir de aquí, con esa cobertura de la póliza, pues se llevaban a cabo denuncias, en este caso, o reclamaciones con informes médicos falsificados. Los partes estaban manipulados con firmas de facultativos calcadas, números de la seguridad social que eran iguales que dos asegurados diferentes o informes copiados literalmente. Las tres fases en las que se ha llevado a cabo el trabajo policial se han saldado con la detención del máximo responsable de la misma, cuyo domicilio estaba situado en el puerto de Santa María. Todas sus estafas llevaron a ocasionar un perjuicio de hasta 1.500.000 euros. La operación se ha llevado a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Cádiz y de los grupos UDEP de las Comisarías de la Línea, Jerez de la Frontera y el Puerto de Santa María. El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras, reunido en sesión ordinaria bajo la presidencia del alcalde José Ignacio Landaluce, ha aprobado por unanimidad una moción conjunta de todos los grupos representados en la corporación, en la que se da su apoyo al sector de la estiva en el puerto Bahía de Algeciras. En la sesión plenaria han estado presentes representantes del colectivo de estivadores, actuando como portavoz Juan Antonio Serrano Maldonado, quien ha hecho uso de la palabra para agradecer el respaldo municipal ante el problema generado con la liberación del sector. Como saben, este no es el lugar habitual de un estimador portuario. Lo nuestro son los muelles, las grúas por tainas, las grúas tras tainas, las barras de trinca y el ir y venir de los camiones. Lo nuestro es afanarnos a cualquier hora y todos los días del año, entre contenedores y mercancías. Así se pasa nuestra vida, trabajando en equipo cualquier madrugada o cualquier fin de semana, y a pesar de tener condiciones climatológicas adversas. Hemos logrado un nivel de coordinación entre los 1.800 estimadores de Algeciras, una gran profesionalidad con la maquinaria, una implicación tan profunda con el puerto que, lejos de ser solo nuestro lugar de trabajo, es nuestro hogar, es nuestro estilo de vida. Así, hemos batido el récord de movimientos de mercancía y hemos conseguido premios internacionales por nuestra productividad y nuestro buen hacer. Por todo ello, además de porque nos aboca a la muerte profesional, es tan doloroso un decreto ley como el que ahora plantea el Ministerio de Fomento. Nos sentimos engañados. El puerto de Algeciras es parte de nuestra piel. Lo hemos hecho crecer y nos parece una traición lo que ahora se nos quiere imponer desde el Ministerio de Fomento. Por fortuna, dentro de este panorama hostil, hemos encontrado el calor en casa. Sirva este momento, esta oportunidad, para agradecer a todos los grupos políticos que forman este ayuntamiento y que es la unidad, Ciudadanos, al decir así se puede, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, el haber sido capaces de anteponer el bienestar de su pueblo, de anteponer el interés general al partidista, incluso dentro de su misma fila. Nos ha parecido un gesto emocionante que nos hace sentir orgullosos de nuestro gobernante. Queremos agradecer también las muestras de apoyo recibidas en los últimos días por el Algeciras Cruz del Pulpo, que a su vez está atravesando unos momentos difíciles. Agradecer también a colectivos sociales, otras centrales sindicales, algún medio de comunicación, empresas de la zona, comercios vocales y conciudadanos. Ya que nos hace sentir más fuertes y respaldados. No los podemos enumerar a todos porque nos llevaría mucho tiempo, pero son muchos los colectivos que se han solidarizado. Somos conscientes de que no caminamos solos. Así pues, por los trabajadores, por el puerto y por la economía y el bienestar de la ciudad de Algeciras, ni un paso atrás. Muchas gracias. Por lo que respecta al orden del día, ha sido aprobado por unanimidad del expediente de contratación mediante procedimiento abierto para la construcción y posterior explotación de la guardería del Saladillo, que llevará el nombre de Escuela Infantil Isabel Benítez Aranega, cuya ejecución ha sido garantizada por el equipo de gobierno y la revisión del canon de la empresa concesionaria de mantenimiento de parques y jardines que permitirá la reclasificación del personal. En el apartado de las mociones han sido aprobadas las presentadas por el Grupo Popular en el sentido de defender la educación concertada y libre de elección de centros en Andalucía, así como de revisión de los requisitos y precios de adjudicación de viviendas de protección por parte de la Agencia de Viviendas y Rehabilitación de Andalucía, además de la de Izquierda Unida por un cambio de modelo en la financiación de los ayuntamientos, de ciudadanos para la instalación de un acceso peatonal entre la urbanización Huerta de las Pilas, Colonia San Miguel y La Granja, las de Algeciras si se puede sobre la realización de un estudio epidemiológico en la zona y de los programas de empleo joven y empleo más 30, esta última parcialmente y las del Grupo Socialista para revisar la tasa por uso privativo o especial de dominio público local a instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos y otra que pedía la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Por el contrario, ha sido rechazada la de Izquierda Unida cerca de facilitar a la ciudadanía afectada los trámites necesarios para la devolución de las cláusulas suelo, ya que esta información la presta desde hace años el Ayuntamiento a través de la UMIC. El Ayuntamiento de los Barrios ayudará gratuitamente a los afectados por las hipotecas con cláusulas suelo y la repercusión de gastos de escrituración para reclamar ante su entidad bancaria. Los vecinos y vecinas que lo necesiten podrán acudir al Ayuntamiento y concertar una cita personalizada con uno de los dos miembros del personal de confianza eventual del Ayuntamiento que están cualificados para ofrecer este tipo de ayudas. El alcalde de los Barrios Jorge Romero anunció esta medida de asesoramiento gratuito a los vecinos durante la celebración del Pleno Ordinario del pasado lunes 13 de febrero. El Gobierno Municipal trata de paliar así la indefensión ante la que se encuentran muchos de los afectados por esta situación tras una sentencia en contra de las cláusulas suelo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las personas afectadas por una cláusula suelo o repercusión de gastos indebidos serán informadas por tanto por uno de los dos miembros cualificados para ofrecer esta ayuda de personal eventual de confianza del equipo de Gobierno Municipal que ofrecerán información sobre los pasos a seguir para poder reclamar las cantidades que les adeudan sus entidades bancarias. Los vecinos deberán acudir a la Oficina de Consumo Municipal cita en el edificio municipal Maestro Kiko donde se les tomará los datos identificativos para posteriormente a través de la vía telefónica concertar una cita personalizada. El Ayuntamiento de los Barrios además facilitará un borrador para cursar dicha reclamación a aquellos vecinos y vecinas que lo soliciten. Por otra parte el Ayuntamiento recuerda que mañana jueves 16 de febrero se ofrecerá en la Casa de la Cultura Egidro Gómez a partir de las 6 de la tarde una charla informativa sobre las cláusulas suelo donde los afectados también podrán conocer de primera mano información de cara a llevar a cabo reclamaciones por los perjuicios ocasionados por estas cláusulas e hipotecas de viviendas. El alcalde de los Barrios Jorge Romero ha presidido la reunión del plan de feria para iniciar los preparativos de la Feria de San Isidro que se celebrará del miércoles 10 al lunes 15 de mayo en la Villa una reunión en la que han asistido la delegada de festejos Calmer Roldán el delegado de urbanismo Miguel Alconchel el de seguridad ciudadana José Antonio Gómez y el de obras y servicios Evaristo Delgado este encuentro también ha contado con representantes de colectivos y entidades implicadas en la organización de la feria como la policía local la protección civil bomberos argisa y técnicos municipales además de caseteros y feriantes preparando ya todos los elementos para que tengamos la mejor feria posible como en años anteriores hemos podido demostrarlo tenemos una ordenanza que se ejecuta a la profesión y lo que queremos es ir mejorando la calidad del servicio que le prestamos al ciudadano en uno de los eventos festivos más importantes de nuestro pueblo estarán todos los principales protagonistas de los elementos que la feria tiene y lo que esperamos es que este año 2017 pues tengamos una feria pues como venimos en los años anteriores bastante participativa y sobre todo abierta a todos los ciudadanos no solo del municipio de los barrios sino de la comarca entre las novedades de este año destaca el acto de coronación que se celebrará el martes 9 de mayo a las 7 de la tarde en el paseo y al día siguiente será la cabralgata que abrirá la feria otro de los puntos ha sido el tema de la seguridad durante la feria para ello se ha solicitado un año más a la guardia civil mayor presencia de efectivos además de que cada caseta deberá tener su seguridad privada también se ha hecho hincapié en la documentación de cada caseta que debe ser entregada en bomberos y la limpieza del recinto ferial por parte de los caseteros tras el desmontaje otra de las novedades de este año será que el domingo de farolillo las atracciones abrirán de 5 a 9 y con un precio de 2 euros también se ha tratado el tema de la subvención que se ha solicitado para acondicionar el recinto de albero y la parte de los comerciantes de feria hormigonarla de nuevo se volverá a instalar la zona del botellón para los jóvenes una zona que contará con iluminación y se pedirá a los jóvenes mayor colaboración a la hora de depositar las botellas y basuras en los contenedores habilitados en la zona en cuanto a la limpieza del recinto ferial la empresa concesionaria se encargará de limpiar el real todos los días la empresa argisa instalará contenedores y recogerá la basura dos veces al día tanto en el recinto ferial como en la zona del botellón respecto al recinto tras el desmontaje serán los caseteros los que se encarguen de contratar la empresa de limpieza y sufragar los costes según el convenio entre caseteros y ayuntamiento en cuanto a la festividad del patrón de San Isidro se celebrará el lunes 15 con la santa misa y a continuación será la procesión de la imagen se comenzó el año pasado con unas reuniones periódicas al igual que se hace con la romería con el fin de organizar y de coordinar todo lo que es los temas de seguridad montaje y desmontaje de casetas de atracciones con el fin de que nuestra feria pues cada año sea más segura y más organizada dentro del recinto agradecer a todos los que forman parte de este plan ferial que son prácticamente los mismos que forman parte del plan romero añadiendo a los que son los caseteros y feriantes los de atracciones y casetas de música porque sin ellos pues la verdad es que no tendría sentido hacer este plan esperemos que todo salga en esta feria 2017 como se espera todos los años trabajamos para que nuestra feria sea un poco mejor cada vez y creo que así lo estamos consiguiendo ya que en los últimos años pues las mejoras tanto en el tema de alumbrado como decoración y organización de las casetas son visibles para todos nuestros vecinos y para los que nos visitan de otras partes de la comarca la concejal de participación ciudadana del ayuntamiento de la línea de la concepción ceferina peño ha participado en el salón de plenos en una jornada informativa para dar a conocer el programa de servicios que oferta el centro de recursos al voluntariado del campo de gibraltar esta jornada ha estado abierta a los interesados del mundo asociativo local la junta de andalucía a través de la consejería de igualdad y políticas sociales ponen en marcha este centro de recursos en la comarca del campo de gibraltar con el objetivo de desarrollar programas de acción voluntaria organizada que van dirigidas a la sociedad al voluntariado y a las propias entidades el centro de recursos gestionado por la entidad coordinadora contra la droga barrio vivo pretende ser un instrumento útil para las entidades del campo de gibraltar un instrumento a través del cual las entidades puedan obtener formación asesoramiento técnico y apoyar la gestión coordinada de las asociaciones articular promocionar y canalizar el movimiento voluntariado y la administración con un gran impacto en nuestra sociedad el instituto Antonio Machado de la línea de la concepción celebra hasta el próximo jueves 16 de febrero un ciclo de conferencias y charlas coloquio dentro de sus terceras jornadas de orientación académica y profesional organizadas por el departamento de orientación y dirigidas a su alumnado de cuarto de ESO y bachillerato con el objetivo de complementar la formación que sus alumnos reciben en el instituto no solo para su futuro académico sino también como algo prioritario para su vinculación a su futura incorporación al mundo laboral pues se trata de organizar una serie de charlas coloquio con diferentes tipos de actuación para la formación y la preparación de nuestro alumnado esto se organiza durante una semana completa y están invitados tanto antiguos alumnos del centro como personal profesor universitario de las diferentes facultades fundamentalmente de la provincia de Cádiz de la UCA y también intervienen diferentes profesionales de todo tipo de sector hoy se ha ofrecido a los alumnos una charla coloquio a cargo de responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado concretamente hoy han venido los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado la armada el ejército de tierra también tenemos intervinientes del cuerpo de bomberos y de la policía local han podido venir hoy y se trata de ofrecer toda la máxima información a nuestro alumnado de cuarto y de segundo de bachillerato a fin de continuar sus estudios y de orientarles a una buena 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 elección para su vida futura su futuro académico y o profesional al finalizar cada intervención pues los alumnos han preparado una serie de cuestiones y solicitan pues su aclaración desde el tipo de ingreso a por ejemplo en este caso hoy han preguntado qué requisito qué titulación académica se requiere para optar a ser policía local o a ingresar en el cuerpo de oficiales de la armada y ellos van los ponentes van interviniendo y van solucionando y aclarando las dudas pues logramos altamente de una manera muy 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 satisfactoria porque nuestros alumnos ya saben tienen más o menos se hacen una idea de lo que quieren hacer y a lo que quieren estudiar y a lo que quieren optar hay algunos alumnos que deciden perfeccionar su futuro profesional optando por un ciclo formativo un grado medio o un grado superior y hay alumnos que son de bachillerato que prefieren continuar sus estudios universitarios o bien también decantarse por la formación profesional que ofrece muchísimas posibilidades y es también muy buena elección Desde la dirección del centro se ha agradecido a los responsables de las facultades que asistirán a los profesionales que participarán así como a los antiguos alumnos que actualmente cursan estudios universitarios en nuestro país y al departamento de orientación del centro por su trabajo de coordinación El alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce junto a la teniente de alcalde delegada de salud y consumo Juana Cid han presidido un nuevo encuentro de profesionales de la salud que en esta decima octava edición se ha centrado en el cáncer de próstata El coloquio ofrecido por el urólogo algecireño Eloy Vivas Vargas y el director general del Centi Hospital Juan Carlos Escribano acompañado por su directora comercial Rita Jonás ha girado en torno a la biopsia protástica y a la precisión en el diagnóstico del cáncer de próstata Es el tercero con mayor mortalidad solo por detrás de los de pulmón que es el primero y el de colon pulmón con próstata por eso es fundamental no solo el diagnóstico eficaz y pronto temprano que permita tomar las decisiones más adecuadas respecto al tratamiento sino que además del diagnóstico necesitamos el mejor de los tratamientos Esta conferencia que ha tenido lugar en el Salón de Actos del Centro Documental José Luis Cano ha contado con gran presencia de público entre los que se encontraban además del delegado de Fomento, Economía y Empleo Diego de Salas los ediles socialistas Francisco Fernández y Ana Jarillo Por su parte el alcalde de la ciudad tuvo palabras de agradecimiento para los especialistas sanitarios ya que con esta ponencia han permitido conocer más sobre la enfermedad además de dar a conocer avances para su diagnóstico precoz Del mismo modo la andaluza ha agradecido también a la teniente de alcalde encargada municipal de salud por favorecer mediante este encuentro la información sobre los avances e innovaciones de esta enfermedad tumoral reconociendo además el gran trabajo que desarrollan los sanitarios los técnicos municipales y las distintas asociaciones siempre en pro de la prevención y la adopción de hábitos de vida saludables El director ha señalado como objetivo reducir la tasa de mortalidad mientras que el urólogo ha valorado las técnicas presentadas como eficaz en la prevención de lesiones clínicamente significativas evitando el sobrediagnóstico y por tanto el sobretratamiento que puede ser sustituido por la vigilancia activa El teniente de alcalde y delegado municipal de actos públicos Nacho Macías y la concejal de cultura Encarnación Sánchez han dado a conocer en el transcurso de una rueda de prensa que la ciudad ya forma parte de la red andaluza de teatros públicos conocida con el nombre de Enrédate ambos se han mostrado satisfechos de las posibilidades que esto depara y como primera medida los dos espectáculos con precios muy populares Enrédate supone un cambio importante en la gestión y financiación de nuestros espacios escénicos públicos es un pilar básico de esta propuesta es la formación de nuevos públicos y la atención a los ya existentes mediante la organización de actividades conjuntas con los teatros adscritos y las compañías participantes en este sentido se continúa la labor realizada hasta ahora por el programa ABC Daria La primera de las actuaciones que Enrédate ha acordado con el ayuntamiento es la obra titulada Dos idiotas a cargo de la compañía Los Hulen y que interpretan los conocidos actores Pepe Quero y Paco Tous más adelante el 12 de mayo ofrecerá un recital el cantautor Javier Ruibal y bueno nosotros como entidad que acogemos actividades escénicas pues bueno la oportunidad que nos ofrece Enrédate es acceder a unos circuitos y a unas producciones eminentemente andaluzas que muchas veces pues tenemos dificultad de programar como en el resto de programación que vamos llevando a cabo durante el resto del año entonces viene a complementar un poco una oferta de teatro de música de danza que veníamos realizando con esta programación eminentemente andaluza que va en gira normalmente y que nos oferta la Junta de Andalucía en coordinación con el ayuntamiento en cooperación con el ayuntamiento con unas condiciones que nos permiten asumir este tipo de programación a unos precios de cara al público muy asequibles o sea los precios que se van a poner tanto para la obra de teatro de los Hulen como para Javier Ruibal son de 10 euros de entrada con lo cual entendemos que es un precio muy popular para poder acceder a todo tipo de público y además se establecen descuentos para jóvenes que tengan el carnet joven personas en situación de desempleo o personas con mayores de 65 años por su parte Nacho Macías destacó el acuerdo del trabajo que se realiza para conseguir una programación envidiable bueno queremos aprovechar esta buena noticia de enredate pues también para presentaros un poco la programación que tenemos de aquí a finales de mayo que bueno en la línea que tenemos en el área de actos públicos y aprovechando esta instalación estupenda pues bueno sigue siendo una agenda envidiable por el resto de los municipios de la comarca y de la provincia el próximo viernes estamos hoy a miércoles pues tendremos la actuación de Diana Navarro con su gira resiliencia luego posteriormente el día 10 de marzo tendremos a la comparsa de Martínez Ares con su antología pirata el 31 de marzo vamos a contar con un evento organizado por la Armandad del Rocío de la Línea que organiza un espectáculo llamado Palabra de Carretero que bueno está teniendo mucho éxito yo creo que en la línea tenemos mucha tradición rociera y flamenca y seguramente sea también un éxito luego el 21 de abril que tenemos ya casi el 70% del aforo vendido es muy importante ese dato sobre todo por las personas que deseen disfrutar de nuevo del espectáculo de Ara Malikian sabéis que esto fue todo un éxito la última vez que actuó en la ciudad de la línea llenó completamente el aforo del Palacio Congreso y advertiros que el que tenga interés anda ya en el 70% del aforo y por último el 20 de mayo pues nos volverá a acompañar el Valé de Moscú con una obra llamada Don Quijote y que pues igual que en su línea con otras veces que ha venido con el Cascanueces pues estamos seguros de que será todo un éxito Otros espectáculos que estarán en cartel en los próximos días serán el de Diana Navarro la antología de la comparsa de Martínez Ares o el espectáculo rociero Palabra de Carretero Hogar Betania quiso en la tarde de ayer celebrar un día de San Valentín muy especial repartiendo abrazos a todos los que se han acercado a la plaza de la iglesia de la línea pues realmente hemos escogido este día por ser el día de San Valentín queremos promulgar que solamente no hay que dar amor este día sino todos los días del año y no solamente a nuestras parejas a todo el mundo hay que repartir amor que últimamente con la crisis con el desempleo con la situación tan difícil la gente parece que está un poquito más retraída está más arisca y nosotros queremos pues demostrar que con buena actitud con amor y con cariño seguramente se afrontan mejor las cosas Han querido con esta acción reivindicar el amor en sus múltiples variantes no solo el que se da en parejas Así que hay que dar abrazos hay que dar amor cariño momentos dulces que representa la piruleta y bueno también nosotros hemos querido realizar esa actividad porque quizá Hogar Betania en muchas ocasiones se nos conoce como entidad que pide que solicita pero también queremos demostrarle al pueblo que nosotros estamos para dar también que damos mucho no solamente cariño sino muchas muchas más cosas quien quiera venir a conocernos que pase por aquí esta tarde y vamos a hablarle de todas las actividades que llevamos a cabo En la iniciativa han colaborado establecimientos como Frutos Secos Pepe Campos que ha repartido piruletas y globos con forma de corazón y la escuela de teatro La Caja Mágica Pues realmente nuestro mayor patrocinador es Campos Frutos Secos Campos que queremos agradecerle porque la verdad que gracias a él hemos podido dotar esta actividad de material y la verdad que gracias a empresarios como él siempre podemos llevar a cabo nuestras actividades Hogar Betania y sus voluntarios establecen estas prácticas con sus usuarios para hacer más visible su trabajo así como el proyecto de inserción social y laboral auto auto auto